Me suena que fue para el Madrid En algún momento Bueno, no sé si fue para el Madrid o no No lo puedo confirmar al 100% Pero lo tuvimos el año pasado Y luego volvemos a tener este Ahora sí, oficialmente en el Madrid 100%, seguro Vamos ahora mismo jugando para el Madrid Y nos voy a hacer nuestro lateral derecho Suplente, sustituto De Álvaro Odriozola Y ahora mismo la plantilla De Trent Alexander-Arnold Vale, pues Ese fichaje que, bueno, pues Estábamos ahí que si fichábamos que si no Bueno, pues Comillasu Llega al equipo En principio no va a haber más fichajes De hecho puede haber más ventas Pero más fichajes no Esto me gusta Oferta de cesión por Greenwood De traspaso por Pau Torres no Pero de cesión por Greenwood Pau Torres, traspaso Atlético de Madrid Va a ser que no Mason Greenwood Cedido al Arsenal Me parece una buena cesión Me parece una buena cesión En el Arsenal Porque el Arsenal no es Top Absoluto Un equipo del segundo Incluso tercer nivel Y ahí Greenwood tiene que ser Tiene que ser clave De hecho el Arsenal Está en Champions No sabría decirlo si está en Champions El Arsenal Ya veis que también oferta de cesión Muy random No, no está en Champions El Arsenal Y en Europa League Porque igual ni siquiera está Porque el Everton Sabemos que es un equipo muy fuerte Ronda eliminatoria Mira pues el Everton Está jugando las previas Precisamente No se sabe todavía de De los grupos de Europa League Pero seguramente el Arsenal Está ahí Bueno Excesiones muy diferentes De equipos muy diferentes Vimos que a Vinicius Se lo va a llevar a Crystal Palace Y a Greenwood Se lo va a llevar el Arsenal Bueno Preferiría un equipo Estilo Crystal Palace Para Greenwood Pero Lo que llega es el Arsenal Habrá que aceptar Es que eso En todas las temporadas Pasa con el Everton Por ejemplo En ver el modo carrera que hice Fichó a gente como La Autora Martínez Pat Sondaka Sule William David William o Jonathan David No sé si te has equivocado William David No sé quién es William David O William David No sé quién es Barroca Timóbal en el James Rodríguez Rackett Etcétera De la tercera A la séptima En cuatro modos carreras Distintos Todo eso Joder Everta Increíble Everta Increíble Y nosotros ahora A la selección española Oye ¿Qué hacemos? Bueno El referente absoluto Ahora va a ser Hoy al Zaval Que además lo tenemos En la plantilla del Madrid Y después Cambios ¿Qué año estamos? Estamos en temporada 2023-2024 Final de temporada Hay torneo internacional Pero no sé Qué jugadores Podrían entrar En la selección Daniel Mo Es un jugador Que veo ahí Y digo Joder Que me tengo que llevar A Daniel Mo Y después digo Ya ¿Y dónde me he metido A Daniel Mo? ¿Me tengo que llevar A Daniel Mo? Sí ¿Dónde me he metido A Daniel Mo? Pues no lo sé Mira Quizá podríamos quitar Uno de esos centros Van pistas Todo terreno Tenemos a A Merino Y a Marcos Llorente Podríamos dejar Uno de los tres fuera La cuestión es que Marcos Llorente Es el titular Y ese es que Menos media tiene O me cargo a Saúl O me cargo a Miquel Merino ¿A quién me cargo? ¿A Saúl o a Miquel Merino? Para meter a Daniel Mo ¿A quién me cargo? Os leo en el chat El primero que lea Me lo cargo El primero que lea En el chat Me lo cargo Saúl O Miquel Merino ¿Cuál de los dos va afuera? Porque a Marcos Llorente Lo voy a dejar dentro Por cierto Me he llevado aquí a Jesús Vallejo No sé si era por una lesión de alguien Sí, efectivamente era por la lesión de Geray Que vuelve Saúl Vale, el primero que le ha ido Saúl Me cargo a Saúl Ñiguez Me cargo a Saúl Ñiguez Entra en la selección Daniel Mo Que yo voy a tiempo viéndolo Pero no Me había animado a convocarlo Ahora sí Por lo demás Nada Por lo demás, nada Vamos a ver que tenemos aquí un mensaje Cambio ¿Qué me has cambiado? El Real Madrid-Getafe No sé si por la Champions Supongo que sí La Champions Que por cierto está Está ya por aquí Hemos visto el grupo Ahora nos metemos en profundidad en el grupo ¿Vale? Queda un partido Vamos a ver este partido Acabamos el mercado de traspasos Y vemos los grupos de Champions Que estaban ya hechos ¿Cómo haces? ¿Para tener tanto dinero? No hago nada especial Vendo bien Ficho bien Potencia de jugadores Que suben su valor Los vendo muy caros No hago ninguna locura No hago ningún truco Ni hago nada raro Por partes Por partes Que aquí hay mucha tela que cortar Pau Torres No Pau Torres no va a salir cedido Y Waman y Tuca No va a salir cedido No va a salir cedido Porque ahora mismo Los delanteros Cumplentes Rodrigo Greenwood Y Waman y Tuca Y Greenwood Va a salir Waman y Tuca Quédate Waman y Tuca Y Greenwood Ya hemos acordado Que sea un año No dos De cesión Así que perfecto Greenwood cedido al Arsenal Y todos contentos El City no paga 250 millones por Trenales Andrano Vaya No me lo he esperado Ya está Mira el día 31 Los traspasos Venga estamos enojados Los traspasos El día 31 Pero antes hay que enfrentarse A la Real Sociedad Para cerrar el 3 de agosto Bienvenidos a la rueda de prensa Afectará el resultado El último partido La estrategia para este O si no lo sé La estrategia del anterior partido Fue difícil Leibar Llega bastantes problemas A la gente que Courtois regalase un gol Leibar nos metió Todos los dos goles Que nos regaló Eso hay que tenerlo en cuenta Igual hay que tenerlo en cuenta Que Martín Odegaard Acaba de subir a 92 de media Pues muchas gracias Y buenas tardes Muchas gracias Martín De verdad 92 de media Martín Odegaard Tío Uff Madre mía Vamos al equipo Vamos al equipo Estamos a tope Estamos a tope Queda Queda Miquel Por subir a 90 de media Y mira Miquel precisamente Se va a enfrentar a su ex equipo A la Real Sociedad De Mesutocini La Real Sociedad De Mesutocini Rodrigo Gois 89 de media Lo que pasa es que como está entrenando mucho Para la soltura Pues está como está Wabangituka In Y Reinier In Otra vez Gringwood está bien Pero está a punto de salir del equipo No me renta invertir en un jugador que está a punto de salir El tema Tomiyasu Bueno Tomiyasu Ya irá teniendo sus Oportunidades Vale El tema Forma física estamos a tope Viene creo ahora un parón de selecciones Y el equipo titular está físicamente bien Aunque En sensaciones Lo vamos quizá tan bien A Silas lo veo mucho Lo reconstruyendo en alguna carrera Vale Es un jugador espectacular ¿Tenías un buen director técnico en la vida real? No lo sé Tendría que estudiar para ellos En el aspecto económico sin duda Claro También aquí Esto es el FIFA Aquí rinden casi todos los jugadores Esto no es un simulador de manager Football manager Si es un simulador de manager Y ahí si se podría entrar a valorar un poco más No es un simulador de manager Entonces Modo en el que Puedes Hacer operaciones Es que no sé cómo definir esto La verdad Es un modo de juego Para echar el rato En el que puedes crear tu propio Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Porque no da para mucho más Modo eres un grande Al menos tú sí confías en él Bueno sí, yo confío en él Yo confío en él Hay otros entrenadores Calvos y franceses Que no Pero aquí está Martin Odega Marcando el primer gol de este partido Frente a su Real Sociedad Joder Tenemos dos jugadores en el once Que son ex de la Real Sociedad Odegaard y Ollarzabal Dos zurdos Top Y de hecho seguramente Los dos mejores jugadores De la pasada temporada de la Real Sociedad La vida real Odegaard y Ollarzabal Este es Portu Se mete para adentro Portu que Tuvo una etapa ahí De llevármelo yo a la selección Al final Al final quedó fuera Al final quedó fuera Entró a dama Ahora está en Sufati Pero tuvo ahí Una etapa en la selección Corta pero No estuvo mal O sea falta jugada de Ozil Alan Otro Ozil eh Gran jugador Eh Menos me lo he hecho ahora eh Gran jugador de Ozil Aunque lleva ya Tiempo acabado La carrera de Ozil acabó Hace tiempo Igual que la de Isco Por ejemplo Isco está Isco está acabadísimo Isco está acabadísimo Y sabéis que Hoy Isco Hoy no Mañana Contra Levante Isco va a jugar No de titular No pero Tendrán unos minutos Siempre lo tiene Minutos que Podría haberle dado a Odegaard Pero Isco está acabadísimo ¿Cuántas veces ha sido titular Isco esta temporada? Partido de Copa De Liga a lo mejor en un partido Pero si es que además Está fuera de forma Tío Si ves a Isco Y dices Joder Es que no está en forma Yo estoy mejor físicamente Que Isco Tío Yo no compro millones de euros Ni soy jugador de Madrid Isco es Es increíble Vaya pasecito De Valverde Vaya pasecito De Valverde Otren con Hoy alzada La había dejado para Odegaard Odegaard que pierde ¿Es falta? Es falta No se pegarle a falta Pero seguiré intentándolo Seguiré intentándolo Hasta que un día Alguna entre El mundial que juega con Inglaterra Metí tres Tres goles de falta Creo que metí con Ok Tío pero es que coge un efecto de mierda Tío No vuelvo a meter De verdad No vuelvo a meter ese efecto lateral Tío Vaya mierda de efecto que coge ese Ese balón Tío No vuelvo a pegar Una falta con ese efecto lateral También estaba Bastante escorrada No era Una falta fácil Pero Pero no vuelvo a meter ese efecto El en todo al balón Tanto efecto coge Tío coge demasiado efecto Algún día Algún día de verdad Me pondría a mirar Un tutorial de faltas Me pondría a practicar Y sería infalible Desde el punto de penalti Soy casi infalible Es que es verdad Que aquí en modo carrera fallo Al final estoy en directo Estoy pendiente de más cosas No estoy tan atento A tirar el penalti Pero En clubes pro No he fallado todavía Un penalti En lo que va de De año En lo que va de 2021 Aún no he fallado Ningún penalti Y en lo que va de temporada De clubes pro Habré fallado Dos penaltis O tres De unos Treinta Treinta o más Ahora mismo estoy en un estado De forma Increíble Desde el punto de penalti Ojo que a Semiro Ese balón para Reynier Demasiado largo Pues no ha sido demasiado largo Ha llegado Reynier Ha puesto al centro Para Haaland Que marca El tercer gol del partido Vale Perfecto Chilas Reynier Y Y Cubo Tres jugadores Que ya salieron En el partido anterior Que salen otra vez ahora Y que Creo que pueden ser importantes A Reynier Otra vez El tiro Saca Bernardoni Ha habido nadie Atentos rechaces Juega ahora Cubo Cubo Van para Haaland Gol de Erling Braut Haaland 0-4 La verdad Sociedad Con dos goles Después de los cambios Una asistencia de Reynier Otra de Cubo Muy bien Bueno Cubo ya lo conocíamos Pero Reynier es un jugador Que no habíamos visto tanto Y que Puede tener su importancia Reynier Jesús Otro de esos jóvenes Del Madrid Que está desaparecido Ahora mismo está jugando En Edormund Bueno Está cedido en Edormund Jugando No sé si está jugando demasiado La cesión de Reynier Pinta mala Ojalá Ojalá con Reynier Gol de Reynier Ahí está tío Ahí está Reynier Jesús 0-5 Ojo Será Reynier El nuevo ojito derecho Potencial de Reynier Potencial de Reynier 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 87 87 Con dinámico Puede ser 94 O más Ganamos 0-5 A la Real Sociedad Menuda paliza Le hemos pegado aquí A los realistas Pues nada Pues 0-5 Y al carrer Y nosotros ¿Qué pensamos En terminar este mercado? Y no sé si terminarlo Con alguna salida más La de Greenwood Parece que está cerca Miquel 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 Llega A 90 de media Me alegro mucho Miquel De que tenga 90 de media Y nada Pues Pues tenemos Todo el once titular En 90 de media Creo que es La primera vez En toda la serie Que conseguimos esto Creo que es la primera vez En toda la serie Que conseguimos El once entero Con jugadores de 90 de media Porque sí Bueno Lo habíamos conseguido Con un Bernardo Silva Que había subido No sé si al final Con la temporada ya acabada O justo al principio de esta Pero bueno La dos Silva ya había desaparecido Del once A ver Anoche Anoche dio la exclusiva Josep Pedrerol De que Sergio Ramos O de que en el Madrid Dan por hecho Que Sergio Ramos Se va en junio Que no va a renovar Yo ya comenté la situación De Ramos Yo no me voy a meter más En este tema No voy a estar tres meses Hablando de Sergio Ramos Yo ya di mi opinión Mi opinión era que Si Sergio Ramos Quiere cobrar más Puede coger la puerta E irse Si Sergio Ramos No acepta la rebaja salarial Sergio Ramos Puede coger la puerta E irse Si Sergio Ramos No acepta que el Real Madrid Ofrece un año Sergio Ramos Puede coger la puerta E irse Yo mi opinión Ya la di Nadie está por encima del club Sale el Cristiano Desde que salió Cristiano Al Madrid Es un desastre Pero bueno Sale el Cristiano Y el Madrid En algún momento Volverá a ganar Y ganaba la Liga El año pasado No con mucho Brillo Pero ganaba la Liga El año pasado Y seguirá Sergio Ramos Y el Madrid Seguirá ganando Sin Sergio Ramos Y yo no tengo Nada más que contar Yo ya lo dije Y lo he repetido ahora No voy a seguir insistiendo En este tema Porque No merece la pena Bueno Estamos en el último día De mercado Greenwood Ha salido ya Greenwood Porque me han puesto aquí A hablar de otro tema Si ha salido Ha salido Mason Greenwood Cedido Vale Recambio para Mason Greenwood Nadie Cubo puede jugar de extremo Y Cubo puede jugar de extremo Y si no es Cubo Pues es Odegaard Y Estado de Arzabal Y Haaland es zurdo también Y Cucurella puede jugar de extremo No vamos a buscar ningún recambio Para el extremo De hecho Aquí Para que quede bonito Para poner un jugador Pues mira Bernardo Silva Bernardo Silva Es que Bernardo Silva Está en plantilla Es que si Bernardo Silva Se queda Pues igual lo utilizan En algún partido Y parece que se va a quedar Porque ofertas no hay Vale Voy a acercarme a la última hora Cuando estemos en la última hora Echamos un ojo A los equipos españoles Y echamos un ojo Al ranking general Digamos O Mangituka Leverkusen No O Mangituka Ni a Leverkusen Ni a ningún equipo Bloqueo ofertas Tío Paso de recibir más ofertas Y bloqueo y permito Creo que se quita de cedible Era lo que quería hacer Creo que con esto Ya el jugador No está cedible Vimos A ver si llega algo Porque hay una diferencia De una temporada completa Entre este stream Y el último vídeo De YouTube Porque Porque estoy haciendo Directos más rápido De lo que subo vídeos A YouTube En YouTube Subo del Madrid Tres vídeos O cuatro vídeos a la semana Dependiendo de la semana Si aquí hago Dos directos O incluso tres En alguna semana Estoy haciendo contenido Para doce vídeos Por eso En YouTube Lleva Lleva mucho retraso Sinceramente Lo mejor es Aunque Estés Siguiendo la serie Entera en YouTube O si quieres Empezar a seguirla en directo Pues empezar a seguirla en directo Y bueno El contenido que te has perdido Que todavía no has visto Recuperarlo cuando se suba en YouTube ¿Vale? Y a partir de ahora Pues seguir el ritmo en directo En En YouTube En Aquí en Twitch Perdón Verlo a seguir en YouTube Después de verte en directo Es como viajar en el tiempo La verdad que los vídeos Que subo a YouTube Son un viaje en el tiempo constante ¿No? Veréis vídeos en marzo Y en abril Con el gorro de navidad Voy avisando Porque va a ocurrir No estoy de coña Va a ocurrir Con la serie del Arsenal Bueno Parece que ya No va a salir nadie más Jugadores que quedan por salir Pues son bastantes Sobre todo Del Del filial El tema de este canteranos Tío Lee Hseng No sé cuántas temporadas lleva Lo he comprobado ahora mismo Este jugador lleva En el equipo Desde el 1 de junio de 2021 Es decir Desde la primera temporada Desde el final de la primera temporada Estamos en la cuarta temporada Y todavía no ha salido del equipo La cuestión no es que no haya salido Es que no ha habido ni una sola oferta Y cuando digo Lee Hseng Por poner el ejemplo Pero es que Todos estos jugadores del filial Si no cuentas Y muchos están transferibles Porque los subí Tenía un buen potencial Y como no los conseguí ceder Y no jugaron Perdieron potencial Y al final esto Es un ciclo Porque voy a subir otra vez jugadores No voy a conseguir cederlos Van a volver a perder potencial Y me tocan los huevos Sobre todo por uno Que es Roberto Rivera ¿Salió Roberto Rivera? Por favor Dime que salió Roberto Rivera Porque si no salió Roberto Rivera Perdemos Este jugador estaba siendo El mejor de la cantera Tiene 79 de media Sus 19 años Y va a perder potencial Porque se ha quedado en plantilla Y no he conseguido cederlo Y no he conseguido cederlo Porque no ha habido Ni una sola oferta por él ¿En algún momento Subirás todo lo de Twitch a YouTube Aunque ya esté el FIFA 22? Hombre No creo que lleguemos al FIFA 22 Así que es verdad Que yo he pensado en eso Yo he pensado en esa posibilidad De Hostia Cuando se esté acercando FIFA 22 Voy a tener que empezar A subir más vídeos O a hacerme los directos En verano seguramente Habrá menos directos Porque en verano Porque esperemos que el COVID Se haya ido a la mierda O al menos Que la cosa esté mejor que ahora Y tendré menos tiempo Para hacer directos Y además Ahora no salgo No estoy saliendo No se puede salir Y claro Habré menos directos Y al hacer menos directos Pues tendré menos contenido Que subir Y más o menos Yo creo que me pondría Al día de alguna forma Y sí, claro Antes de que salga FIFA 22 Todo el contenido De FIFA 21 Estará subido Pues se ha acabado El mercado Se ha acabado el mercado Rivera no ha salido El otro no ha salido Bernardo Silva sigue en plantilla Con 90 de media En fin Cosas de Del tipo Cosas de Dea Y de sus ofertas Bueno El 11 de la selección Vamos a echarle un ojo Así rápido Yeray era Era Y no es titular En este momento Simplemente porque Me está sobrando Me está sobrando El lateral izquierdo ¿No? Sí Me está sobrando El lateral izquierdo Sí Sí Me está sobrando El lateral izquierdo Bueno Yeray titular Yeray titular Vale Mario hermoso Lo voy a dejar ya afuera Pau Torres Que lo tenemos en plantilla Y que lo hemos ido Potenciando Ya como titular De la selección Asentado Yeray Como su acompañante Que lo va a jalar Ya en los carriles Rodrik Coque Coque imprescindible Y Llorente De centro en campo Y Ferran Asensio Ya alzaba de arriba Yo creo que de momento Esto es un 11 Muy titular Estamos bien Que estamos bien así Después Dani Ulmo Dani Ulmo puede tener Alguna oportunidad Quizá en esa posición De Llorente Métendo de media punta Quizá en una banda La izquierda O incluso como delantero Y aquí también hemos visto Como un delantero Puede ofrecer unas cosas En su Fati Que no lo hemos probado Demasiado como extremo izquierdo Hay que ir Hay que ir mirando ¿La Cucurella no la usa De extremo? Sí, bueno De extremo Lateral Pero al final Si tengo a la Cucurella Que puede jugar de lateral Y de extremo Pues podría A ahorrarme un lateral izquierdo Y traer otro jugador Los traspasos Venga, vamos a echar un ojo A los traspasos Que hemos hecho nosotros Por si alguien Incorpora ahora Al directo Que vea Lo que hemos hecho En este mercado Que no ha sido demasiado El fichaje de Miquel Ollarzabal Como nuevo jugador titular Nuevo extremo derecho Del equipo La sesión salió Al Bayern Everconsen Vinicius al Crystal Palace Jovic al City 130 millones Sube al Genoa Odriozola 50 millones al Liverpool Tomiyasu ha llegado Con un sustituto 35 millones Por cierto Yerites Esa sub de Tomiyasu La está esperando Alguien por ahí Por echar Y Greenwood Que se ha ido cedido Al Arsenal Queda en plantilla Como jugador más importante De los que no han salido Bernardo Silva A ver A ver que pasa Con Bernardo Silva Ah, que el partido es Vale, vale, vale Tenía a avanzar Y no, no, no El partido es el día uno Pues Nos enfrentamos a la selección Danesa A Dinamarca Y ojo porque Quedan dos partidos Este contra Dinamarca Y el siguiente No sé contra quién es Para cerrar la fase De clasificación Si gano los dos Estamos clasificados Lo que sea empato alguno Ojo porque vamos a tener Que empezar a hacer cuentas Y no quiero hacer cuentas Quiero ganar Y quiero llegar a A 2024 La Eurocopa La Eurocopa Es verdad, tío Los traspasos Los traspasos así globales Bueno, Gnabry Había fichado Podrían esto Por precio, por favor Bueno, yo he visto Ha sido el traspaso más alto Ha fichado por el City Que también se ha dejado 118 millones en Saúl Bueno, el City El City ya sabéis Súper Súper millonario, ¿no? 119 Ha fichado Gnabry Por el Manchester United Tengo ya alzado A mi equipo 91800 Alexander Isaac Madre mía Sobreparando el Inter Pero vamos Menuda la han clavado al Inter, ¿no? Menuda la han clavado al Inter Con Isaac Bueno, bueno, bueno Pero vamos a ver el City Vamos a ver el City Vamos a ver el City 130 Más 118 Son 248 millones de euros A los que sumas Otros 82 Es decir 330 No me he equivocado Son 330 millones de euros 330 millones de euros El Manchester City Pero bueno, bueno Recibe aquí 75 Vale Bueno, el Erta El Erta no se queda atrás Que ha fichado a Diego Carlos Por los 75 También ha fichado a Lukaku 66 y medio Bueno, bueno El Inter también Que había fichado al otro 65-700 El Patsundaka Patsundaka Que siempre nos molestaban En Valencia Nos quitamos un problema El Inter que se ha gastado Otros 64-300 En Lucas Torreira Bueno, bueno Vamos a ver aquí los equipos, tío Vamos a ver aquí Los equipos, eh Vamos a ver aquí Los equipos Zerdar ¿Quién es Zerdar? Zerdar Vale, sé quién es Este jugador no está en el Brighton, ¿no? Este jugador no está en el Brighton Creo que es Segundo fichaje El sustituto de Navri Parece que va a ser Calum Hudson Odoi Donde que estaba Los Wolves Se va al Chelsea 50 millones El Móvil se va del Barçal Por 50 millones Oscar al Watford El Watford fichando Por 50 millones Otro traspaso Bayern-Manchester-United Igual que el de Navri Pero este de Maguire Oye, esto es la segunda vez Que lo vemos, eh Ya hemos visto antes Que Cody Jugador de los Wolves Había fichado Preparison-Main Y que después Ha vuelto a los Wolves Pues con Maguire Parece que ha pasado lo mismo Harry Maguire Jugador de Manchester United Fichó por el Bayern Y ahora ha vuelto a United Kindelov se va del Barça También El Almería Vende un jugador Por 42 millones de euros ¿Qué es esto, tío? ¿Quién es este jugador? 42 millones de euros Alex Centelles Eso era el nombre, pero Pero 42 millones de euros Joder Carlos Fernández 40 millones a Newcastle Desde el Nottingham Forest Desde el Nottingham Forest Mario, lo hemos optado en el Inter Se va el Ehrta de Berlín Bueno, el Ehrta se ha gastado Aquí en fichajes Bueno, bueno, bueno Eh Vale, vale, pues Pues ahí hemos visto el mercado La verdad Cosas muy random Cosas muy random El Ehrta gastando muchísimo El Inter gastando muchísimo El City Gastando más de 300 millones de euros Que a nadie le extraña eso, ¿no? Es lo de todos los veranos En fin Vamos a enfrentarnos a la selección danesa A Dinamarca Eriksen Con Kasper Dolber Con Olsen En el extremo derecho Eh Maile Andersen Christensen Defensa Hoy viene Campo Quenga Chau ¡Gracias!